Ayer le expliqué a este periodista famoso, Jorge Ramos. Le expliqué que él trae como consigna igual Ciro y se van a ir por ahí porque son muy predecibles. Muy predecibles. Entonces, están sosteniendo que este es el sexenio de más homicidios. Y les expliqué ayer a Jorge Ramos de que hemos logrado en el sexenio lo que no se había logrado en los tres últimos gobiernos. Una disminución en el tiempo que llevamos porque con Salinas aumentó 9.2%. Con Zedillo disminuyó 31%. Con Fox aumentó poco. El campeón, aunque esto no lo dice Ramos, fue Calderón que aumentó 192.8%. Y Jorge Ramos no decía nada. Ni Ciro, no. Al contrario, Ciro le aplaudía a García Luna. Era simpatizante de García Luna. Todavía es simpatizante de García Luna. Es de los que sostenían que García Luna era inocente o que no había pruebas suficientes para juzgar a García Luna. Luego el presidente Peña aumentó el número de homicidios en un 59%. Y nosotros con mucho esfuerzo. Porque en el gobierno de Calderón sin duda había un arcoestado. Y ahí le damos todo eso. Pues hemos logrado irlos bajando. Nos ha costado. Y yo espero reducir más el número de homicidios a 17%. Esta es la respuesta a Jorge Ramos. Y dice, cuando le pregunto dónde trabaja, me contesta una obviedad. Que trabaja en Inevisión. Univisión. Pues sí. No, 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 no. ¿Pero qué hace Univisión? ¿Al servicio de quién está Univisión? ¿Qué tipo de intereses defiende Univisión? ¿Informa Univisión o manipula Univisión? Y lo más importante, que eso sí no me lo contestó. ¿Cuánto gana? Que me gustaría mucho saber cuánto gana. Sobre todo en Univisión. Porque también le deben de pagar. En Reforma. No hay nadie ahí en Reforma. Que no sea conservador. Y algunos rayando en lo facho. Entonces, esto es una forma de explicar. ¿Qué tipo de religión? ¿Qué tipo de religión? ¿Qué tipo de religión?